El Poder Legislativo, a través de su programa Legislatura Abierta, estamos trabajando en todo el territorio provincial en un programa que se llama Fortalecimiento de los Consejos Deliberantes. Es una tarea que venimos haciendo ya hace bastante tiempo en el Poder Legislativo. Durante la pandemia hemos capacitado a más de 1.200 dirigentes de todo el territorio provincial en los 26 departamentos que tiene nuestra provincia. Y ahora lo estamos haciendo de manera presencial, viendo que la pandemia nos está dando este respiro y podemos ya poder asistir a cada uno de ellos. Tuvimos una actividad importante en el departamento Río Cuarto, tuvimos una actividad importante en el departamento San Justo, y el día de hoy aquí en la ciudad de Jesús María estamos haciendo la actividad para el departamento Colón, el departamento Totora, el departamento Sobremontes, el departamento Río Seco y el departamento Tulumba, quienes todos se han congregado aquí, los concejales, tribunales de cuenta, miembros de las distintas comunas y también funcionarios municipales, junto a los intendentes y los legisladores de esta región de la provincia, para poder avanzar en este programa que tiene que ver en esta primera instancia, generar un vínculo fuerte con el Poder Legislativo, con los Poderes Legislativos locales, la firma de convenios con los consejos deliberantes locales para avanzar en el fortalecimiento y una vinculación única entre el Poder Legislativo y los Poderes Legislativos locales, transferiendo los conocimientos que tenemos nosotros desde allí hacia ellos, y vamos a abordar una temática en una capacitación respecto a lo que es técnica legislativa y análisis y evaluación de presupuesto, que son las principales tareas que tienen los consejos deliberantes a nivel local, puertas adentro, digamos, lo que es la tratativa puerta adentro, más allá de entablar el diálogo permanente que tiene que ver con los vecinos y respetar y acompañar las decisiones de cada uno de los ejecutivos y las propuestas que realizan los vecinos y que proponen los propios ediles en cada uno de los consejos deliberantes de cada uno de los pueblos y ciudades de toda esta región de la provincia. Y la cercanía también, ¿no? Porque muchos municipios tienen que adecuar la legislación local a las leyes provinciales. Claro, la verdad que por eso el convenio de vinculación, el convenio marco de vinculación que nos permite generar este camino de comunicación entre el Poder Legislativo Provincial y los consejos deliberantes locales. Esto va a viabilizar que muchas de las leyes provinciales que hoy tenemos vigentes puedan tener también su adhesión en los consejos deliberantes local para avanzar en una mayor vinculación ciudadana. Es nuestro objetivo de la legislatura provincial trabajar puertas abiertas, involucrando la inteligencia colectiva, el conocimiento activo de la sociedad, dialogando de manera permanente con los concejales, con los tribunales de cuentas, porque a través de eso dialogamos con la sociedad e incorporar conocimiento para nosotros también tener mayor temas de debate, de discusión y poder crecer más en el Poder Legislativo, que en definitiva es sancionar leyes que demandan la ciudadanía para estar a la altura del 50% y que merece nuestra provincia. En minutos, recorrida de obras importantes para dos de las ciudades más fundamentales del norte de Córdoba, con Jesús María y Carolla, ¿no? Así es, ustedes saben que nuestra provincia tiene un programa de obras muy importante y aquí en la ciudad de Jesús María, como en Colonia Carolla, estamos avanzando con distintas obras viales muy importantes. En Jesús María estamos con la pavimentación de 70 cuadras, que lo estamos haciendo de manera conjunta con el municipio local, a través de un préstamo del BID, donde el 50% de los recursos los aporta el gobierno municipal y el otro 50% el gobierno de la provincia, un préstamo a muy buen plazo, son 15 años de plazo para poder pagarlo, con 4 años de gracia y la verdad que es un beneficio muy importante para los vecinos de la ciudad de Jesús María, porque 70 cuadras que eran de tierra hoy pasan a ser de pavimento. Tenemos un crédito similar en la ciudad de Colonia Carolla, que también estamos ejecutando ese mismo programa allí. Y bueno, hay una obra muy importante que está encarrando el gobierno provincial que tiene que ver con todos los accesos a esta región, con el sobrenivel y todo lo que estamos encarrando a partir de Caminos de Sierra y Vialidad Provincial para ordenar el ingreso tanto a Jesús María como a Colonia Carolla, que es el ingreso al norte de nuestra provincia. Por lo tanto, una obra vial de gran magnitud que se había comprometido a nuestro gobernador Juan Esquiareti, que nos habían comprometido todos de parte del gobierno provincial y que felizmente ya le estamos dando cumplimiento de un hombre tan importante para todo el desarrollo vial del norte de la provincia de Córdoba. Con su presencia aquí es casi imposible hacer especulaciones sobre lo que se viene en el 2023.